En Valledupar, las autoridades investigan la muerte de un hombre de 64 años que supuestamente se quitó la vida causándose una apuñalada en el abdomen y una en el cuello. Un hombre de 64 años ingresó sin signos vitales a la Clínica Santisabel de Valledupar tras provocarse una herida en el cuello y otra en el abdomen con un arma cortopunzante. Se trata de Luis Alberto Rodríguez Martínez, residente en la calle 35, número 4A55 de la capital del Cesar. De acuerdo al dictamen de los galenos, la víctima presentaba múltiples heridas ocasionada con objeto cortopunzante, las cuales le produjeron su deceso. La hermana de la víctima, María de Jesús Aguilar Martínez, explicó que meses atrás su pariente había sufrido un accidente laboral en el cual perdió la visión de su ojo izquierdo y debido a eso se le infectó su otro ojo, afectando así su capacidad visual en un 50%, situación que le provocó un estado depresivo que lo llevó a autoeliminarse. Él entró al baño de su casa y al ver que había pasado una hora y no salía, decidí llamar a la puerta sin tener respuesta. Las autoridades informaron que Rodríguez Martínez registra tres anotaciones en el sistema penal acusatorio. La inspección técnica al cadáver fue adelantada por el CTI de la Fiscalía y luego trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, donde llevaron a cabo las labores forenses. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.